Del 27 al 29 de septiembre del 2023, Tlaxcala será sede del octavo concurso nacional gastronómico de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Asisten sistemas ICAD y CECATI de todas las regiones del país en dos categorías diferentes, platillo de rescate y platillo de creación. Atrévete a conocer la historia y tradición de cada uno de los estados participantes a través de sus platillos. Lo mejor del arte culinario de México reunido en Tlaxcala. Espéralo pronto. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.